Con un minuto de silencio como homenaje al recién fallecido futbolista Diego Armando Maradona, inició la actividad por el Día Nacional de Fútbol en San Nicolás. La ocasión fue oportuna para reconocer el desempeño de los entrenadores de la disciplina Virgilio Chirino Muñoz con más de 38 años de experiencia, Ivánis Núñez Fernández con más de 15 años como profesor del deporte y el más bizoño Abel Sarmiento. En el encuentro, los equipos de las categorías 7, 8 y 9, sub-11, sub-13 y sub-15 hicieron demostraciones de sus habilidades técnicas en el terreno, donde se apreciaron las capacidades competitivas de los participantes. En las pruebas técnicas se evaluaron el dominio del balón, golpeo de precisión con el interior del pie y a distancia, y conducción entre obstáculos. El fútbol es una modalidad deportiva que ha ido ganando espacio en la práctica saludable de ejercicios físicos. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.